Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Dragon Ball Breakers, en el día que quería deciros uno de los grandes, enormes Fatales problemas que tiene Dragon Ball Breakers Estamos hablando de que ya tiene hace tiempo crossplay, salió en la temporada pasada Pero nos encontramos con cosas como esta Survivor, todos estos son nivel, menos este que es 300, estos son nivel 40 por abajo ¿Vale? Y el asesino es 303, por cierto, pues por andar haciendo el mongolo y explicándolo Que de tal manera os lo voy a enseñar más al detalle Creo que hay alguno que a lo mejor llega al 80 y pico y tal Pero este hombre es 303, ya indiferentemente de que sea por personaje O que tenga nivel de personaje 303, que no sé si es posible Porque no tengo tantas horas en el juego como para saberlo Como si es por perfil El personaje ha salido ayer, vosotros no sé cuándo veréis este vídeo Si al día siguiente de que lo grabé o no Estamos hablando de una diferencia de casi 300 niveles ¿Vale? Desde él hasta los siguientes O sea, él, el capitán Salami son 2 a 303 Y todos los demás no llegamos a 100 Pero es que yo creo que si juntamos a 2 o 3 No, no, no llegamos a 100 Vamos a ver si esperamos a que se acabe la partida Porque es que es exagerado la diferencia No sé si serán hacks o qué Pero es que me parece un matchmaking Que dices, joder, estamos hablando de una época donde ya hay crossplay Donde ya hay multiplataforma Donde puedes poner las búsquedas un poco por nivel Estoy jugando yo solo O sea, no me dices No, es que por unión tal y cual Es que estás unido aunque tiene más nivel Estoy jugando yo solo Yo creo que tengo nivel 40 No creo que llegue a nivel 40 Y solo me han tocado Uno, 200 Otro, 190 Otro, 200 Y este, 300 y pico Mira, ahora que movemos Lo puedo explicar mejor Porque es que es un matchmaking Que es que a la gente nueva Dices tú A mí no me estás motivando a que siga jugando A mí no me estás haciendo atrayendo A que siga jugando 34 soy, ¿vale? Vale, 34 40, 80 34, 57 79 303 11 El malo 303 ¿Cómo puedes hacer un matchmaking así? ¿Cómo puedes igualar este 40 80 30 50 Bueno, vamos a contarlo tirando por alto 40 90 40 60 80 300, ¿vale? Este sí 11 Pero es que o carrilea este O los demás ni jugamos Lo que nos ha pasado Nivel 303 Pero es que este matchmaking Me dices tú Dónde te motiva a ti a seguir jugando Un 303 en contra Y no es una Ni dos Sino que yo Todas las partidas que me han tocado como asaltante O sea, como superviviente Todas las partidas con una inferioridad de números Brutal Es que por favor No estamos hablando de que Este jugando únicamente en la plataforma De que no haya gente Hostias Estamos hablando de que hay un crossplay Donde puedes poner unas limitaciones A la hora del matchmaking No puedes hacer esto No puedes hacer esto una partida tras otra Porque ¿Qué intenciones tengo yo de seguir jugando este juego? ¿Qué intenciones tendría yo de decir Me apetece jugar otra partida ¿Para qué? Para encontrarme otro 300 Y que dure yo en la partida 30 segundos Si llega Pierden la motivación Pierden la gracia Así que me parece muy guay El tema de los asaltantes Este me ha encantado O sea, me gustaría jugar más como asaltante Pero cuando yo me pongo como asaltante 200 de nivel en los supervivientes Algo falla ¿Qué falla? Matchmaking No ponen una Me saldrán unos límites A la hora de buscar ¿Vale? Te busca los siglos de modo general En vez de decir Venga Pues si buscas Es que las 6 partidas Lo tenéis en directo resubido En la plataforma morada ¿Vale? La tenéis Vista ¿Qué? Todas las partidas que ha salido El asaltante Quitando una vez Que ha perseguido un asaltante De bien el 18 Todos los asaltantes De 200 para arriba Y os estoy cuadrando Igual que cuadra en el otro lado El 180 y pico Como 200 ¿Qué motivaciones? ¿A quién le apetecería Jugar una tercera partida? Una siguiente partida Cuando se está viendo Un matchmaking Horrible Pero horrible Hostias Que tenemos crossplay ya Que ya hace tiempo Que se tiene crossplay Que ha salido de una actualización Y el juego va como a la mierda Que me he tirado Para buscar partidas ¿Cuántos se lleva? A ver Os lo voy a decir ahora mismo Los números de De lo que se llevaba en el directo Que se lleva Una hora cuarenta y nueve Una hora cuarenta y nueve Con crossplay Y he jugado siete partidas Las seis que he jugado Estas de 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 superviviente Para subir Y la que he jugado De 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 asaltante En una hora cuarenta y nueve Con Todos los fallos Que está teniendo Porque no ha sido por partidas Que haya durado mucho la partida No, no Porque con los asaltantes Que me han tocado No he durado mucho la partida Tengo nivel treinta y algo Treinta y cinco Cuarenta Pero no tengo horas en el juego Para decir Bueno, pues mira Puedo intentar sobrevivir No Es que ya no sé Si vosotros estáis de acuerdo Que os parece Eh Os leo en comentarios Porque la verdad que es un tema Que me interesa bastante Porque no sé que a lo mejor Si solo me pasaría Pero es que me parece Bochornoso Que esté Jugando Todas las partidas Que ya veis De las siete Las siete partidas que hay Bueno, la primera De De Asaltante Pues a ver Un fail Como una catedral Porque no sabía Como funcionaba El saltante No le había Utilizado La No le había subido Los niveles Para probarlo a pelo Y fatal Pero es que Viendo después Como va la gente Pero 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 Me parece que es un error grave Un error importante Y un error que puede causar Si el juego ya va mal De por sí En lo que se refiere a gente Porque la gente La ha abandonado Casi desde el principio Es que empeoras O sea Me compro el juego Me echo mis primeras Tres partidas Veo que la gente Va de trescientos Para arriba Duro diez segundos No echo una cuarta Desistalo el juego Y pido que me devuelvan El dinero Si lo tengo en físico Es así Ya os digo Me gustaría un montón Saber vuestra opinión En comentarios Así que Os veo Espero que os haya gustado Que no me os haya dado Mucho la vara Y nos vemos en el siguiente vídeo Y dejad un like ¿Vale? Que me tenéis hasta los narices ¡Aguer venur!